Hasta se abrazaron Este viernes se dio a conocer que tras un problema de salud que pide a Anel Noreña Mantener su participación en la sección de concurso de baile del matutino hoy Fue la conductora Laura Bozzo, quien irrumpió en el foro para solicitar su incorporación Y ser la pareja de Carlos Bonavides Acto que fue aceptado por el jurado y la conductora de las estrellas Bailan en Hoy E incluso a pesar de sus diferencias en el pasado Galilea Montijo recibió con los brazos abiertos a Bozzo Ven para acá, mi Laurita, no tengas miedo A mí me encanta la idea Yo quiero darte la bienvenida a esta tu casa Porque a mí nunca me había tocado estar contigo Luego arreglamos las diferencias que tuvimos con un mezcal Ante esto, a su salida, el reportero Eden Dorantes Entrevistó a Bozzo, quien reconoció que el conflicto con la tapatía era su responsabilidad Creo que hubo unas tonterías ahí que pasaron Que yo generé Asumo mi culpa en todo esto Pero eso no es todo La también doctora en Derecho destacó que se siente muy contenta De ser parte de este proyecto Y aún más si es al lado de Montijo De verdad que para mí es un día muy especial Porque en Televisa somos familia Entonces poder estar con Gali para mí ha sido de verdad muy emotivo Que se haya terminado ese problema que vivimos en algún momento por mi culpa Finalmente bromeó un poco el destacar que se va a tomar unas copitas con Gali Yo quiero mucho a Galilea y hubo algunas diferencias Que vamos a sellar tomándonos una botella de tequila Cabe mencionar que el conflicto entre Galilea y Laura ocurrió en 2012 Cuando supuestamente Bozzo mandó personal a su producción Para que le pidieran a Galilea que se quitara de uno de los pasillos de Televisa Efectivamente yo estaba dando una entrevista Y mandaron a gente de su producción a corrednos Y de hecho es triste Es indignante Porque en 20 años que tengo en la empresa Pues nunca había escuchado esto Y yo tampoco sabía que los pasillos tenían dueños A mí lo que me indigna Es que ya después que me entero que ella es la que manda Cuando sale ella del foro Ella es lo que pide Es que nadie esté alrededor Para que ella pueda pasar Declaró en esa ocasión la esposa de Fernando Reina Iglesias